Másame muy suavemente Cantando esta canción Másame muy suavemente Muy suavemente Amando muy suavemente Besando Másame ahora Por tu amor Me siento solo y triste Porque no estás aquí Hoy necesito verte canto Una vez más Sentir tus tibias manos Sobre mi ardiente pie Másame muy suavemente Cantando esta canción Másame muy suavemente Muy suavemente Amando muy suavemente Besando Másame ahora Con tu amor Másame muy suavemente Cantando esta canción Másame muy suavemente Másame muy suavemente Másame muy suavemente Amando muy suavemente Amando muy suavemente Besando Másame ahora Con tu amor Másame muy suavemente Besando Másame muy suavemente Másame muy suavemente Con tu amor Másame ooh Másame muy suavemente Másame muy suavemente ¡Suscríbete! Másame muy suavemente Másame muy suavemente Másame muy suavemente itó digal Gracias por ver el video.